Escuché la historia de un hombre que naufragó y llegó a una isla desierta y allí con los restos del naufragio Logró edificar una cabaña donde guarecerse de las inclemencias del tiempo Pasaron semanas y nunca vislumbró ni siquiera a lo lejos algún barco Por lo que su esperanza iba cada vez menguando Una tarde cuando regresaba de buscar alimento por la isla Se encontró con que la cabaña había cogido fuego Y lo poco que tenía allí se había destruido Así que nosotros podemos ponerlo en el lugar de este hombre y decir que más me puede pasar Esa noche tuvo que dormir a la intemperie Mirando el sol, mirando perdón la luna, las estrellas Sin embargo cuando despertó al otro día Se encontró con un barco encallado en la playa Y el capitán que se dirigía hacia él y le dice Vinimos a rescatarte porque vimos ayer en la tarde las señales de humo que enviaste Nuestras vidas están llenas de detalles, circunstancias, eventos Grandes o pequeños, insignificantes o trascendentales Eventos que pueden ser en sí mismos malos, buenos o sencillamente neutros Pero que muchas veces colocados juntos hacen la diferencia Pero el único que puede juntarlos para que sean provechosos Es nuestro Dios que gobierna los cielos y la tierra Es precisamente lo que Él hace todo el tiempo En el pasado, en el presente y en el futuro a través de su providencia Como hemos visto hasta ahora y como veremos de una manera En todo su esplendor en la tarde de hoy en los capítulos que tenemos por delante Cuando llegamos al capítulo 6 inmediatamente vemos allí Como Dios controla hasta los más pequeños detalles Habíamos concluido el capítulo anterior con una horca que había sido preparada por Amán para Mardoqueo Así que esa misma noche en que se preparaba la horca Posiblemente los hombres amaneciendo Porque no era una horca sencilla, era una horca grandísima Así que puede ser que sea de esos días que se trabajan hasta el amanecer En esa misma noche se nos dice en el relato que el rey no podía dormir Y parte del impacto de esta historia es disminuido Porque estamos acostumbrados a las películas Sean de acción, sean de ficción Y aún hasta de otro tipo Es muy común que siempre los eventos ocurren al final Ya sea para salvar al mundo Ya sea para salvar la vida de unos rehenes Ya sea para salvar a alguien Siempre para salvar a alguien aparece el héroe Y a último momento cuando faltan apenas segundos Y uno está mirando con las manos sudadas Aparece y suceden las cosas Bueno la verdad es que en la vida real Esto no es tan común Pero esta noche si lo fue Esta noche si lo fue Cuando fue la última vez que usted oyó en un titular de un periódico El presidente no pudo dormir anoche Eso no es noticia A cualquiera le puede pasar Pero es precisamente esta noche que el rey se desvela Podemos pensar en muchísimas cosas En ese banquete quizás había comido y bebido en exceso O quizás era una persona como algunos de ustedes Que tienen dificultades a la hora de dormir Pero sea lo que fuere ¿Saben qué hermanos? En última instancia el rey no se desveló Dios lo desveló Dios tiene autoridad y dominio sobre los detalles más pequeños Los que frecuentemente utiliza para cumplir sus propósitos Pensemos en esto ¿Cuántas cosas puede uno hacer cuando está desvelado? Bueno quizás no tantas como ahora El rey no podía aprender la televisión Pero definitivamente hay muchas cosas Yo no sé si en esa época Y no sé quién lo hace Pero desde pequeñito yo recuerdo haber visto En las tiras cómicas que cuando uno no duerme Se pone a contar ovejas Pero hay muchas cosas que se pueden hacer Mientras uno está desvelado Quizás decir bueno déjame seguir avanzando Asuntos de estado que tengo pendiente Pero al rey se le ocurre entre comillas Leer o más bien que le lean Y él manda a buscar el libro de las memorias Sí, ese mismo libro que relata y recoge las crónicas Y cuando le empiezan a leer Nos preguntamos también Ustedes saben un libro de las memorias De todo lo que pasa en un reino ¿Cuántas cosas debe haber escritas allí? A través de los años Él pudo haber leído de las memorias de otro rey O aún leyendo de sus propias memorias ¿Quién sabe todo lo que había allí? Pero el Señor lo lleva a que lea precisamente Aquel relato que en el primer sermón Nosotros habíamos dicho que parecía que era incidental Es decir que no tenía nada que ver con la historia Sin embargo en este momento cobra vida Porque precisamente él lee y recuerda allí Que había un hombre judío llamado Mardoqueo Que había denunciado un complot en su contra Y que por eso su vida había sido salvada Así que cuando el rey oye esa historia Dice a los suyos Pero ven acá ¿Y qué se hizo con este hombre? ¿De qué manera se le reconoció? Y los siervos le dicen No, no se hizo nada Y hermanos eso no es raro Eso ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo En el gobierno de los hombres Por ingratitud y por muchísimas otras cosas Pero nunca ocurre en el de Dios Hebreos 6.10 dice Porque Dios no es injusto Como para olvidarse de vuestra obra Hermanos Dios no es injusto Él nunca olvida lo que nosotros hacemos para Él Y en el libro de Samuel se nos dice Que Dios honra a los que le honran Así que no siempre recibimos la retribución Cuando queremos o cuando pensamos Pero es precisamente a partir de esta pregunta del rey Que las vidas de Amán y Mardoqueo Empiezan a dar un giro de 180 grados Eran vidas que iban totalmente opuestas La de Amán hacia allá La de Mardoqueo hacia allá Y con esta pregunta del rey Empiezan a desarrollarse una serie de eventos Que va a causar que esas vidas hagan así Ambos totalmente contrarios a como iban Y es entonces cuando llegamos al versículo 4 Hasta el 14 Donde vemos allí como la regla de oro Se cumple amargamente contra Amán Pastor y que es la regla de oro Es una máxima que puede ser expresada De muchísimas maneras Que dicho sea de paso Está casi en todas las culturas Y en casi todas las religiones Y en su esencia lo que dice es Que debemos tratar a los demás Como queremos que los demás Nos traten a nosotros Que sencillo, lógico, racional ¿Verdad? Bueno Para darle fuerza A esta declaración Que mejor que citarla en labios De nuestro Señor Jesucristo En Mateo 7.12 Él la expresa de esta manera Todo cuanto queráis Que os hagan los hombres Así también haced vosotros con ellos Porque esta es la ley Y los profetas Uf, que importante Dice el Señor Parte de la esencia De la ley y los profetas Es que todos nosotros Tratemos a los demás Como nos gustaría Ser tratados Ahora Algunos de ustedes Quizás son agudos Y se estén preguntando Pero no se supone Que la regla de oro Sea contra nadie Sino a favor de alguien Cuando se habla De la regla de oro Se habla a favor de otros No en contra de nadie Pero es precisamente Por el corazón malvado De Amán Que este noble principio Se revierte contra él Era un corazón malo Lleno de rencor Y un corazón así Igual que hoy en muchos Es capaz de pervertir Cualquier noble principio Se dice de un hombre De este tipo Que es más afectado Por lo que los otros reciben Que por lo que él recibe Como era Amán Y dice que se encontró Una vez una lámpara Con un genio Pero no era como la típica Que había que Que daba tres deseos Esta nada más daba uno Pide lo que quieras Y te será concedido Así que él Se puso contentísimo Y empezó a pensar feliz En qué pedir Pero el genio le dice Antes de que conteste Tengo que darte una declaración Solamente hay una condición Todo lo que tú pidas Se le va a conceder Doble a tu enemigo Así que la cara De este hombre Cambia Y empieza a pensar De nuevo Y al final dice Que quede tuerto De un ojo Evidentemente Él prefiere pedir Algo que haga daño Al otro A pedir algo Para sí mismo Este era el tipo De hombre Que era Amán Por esto Una regla tan noble Como esta Se convierte En contra de él Cuando el rey Se entera Que Mardoqueo No había sido honrado Él reconoce Que fue un error Y decide enmendarlo Así que pregunta Quién estaba En el atrio Es decir El atrio externo Donde generalmente Estaban los que Buscaban audiencia Con el rey Y que esperaban Ser llamados Al atrio interior Donde estaba el rey ¿Y por qué Pregunta el rey Quién estaba En el atrio exterior? Bueno Para pedir A algunos De sus funcionarios Sugerencias Acerca de cómo Se podía honrar A Mardoqueo Y me encanta Como lo dice El relato En 6.4 Dice Y Amán Acababa De entrar En el atrio exterior Usted se está dando cuenta Cómo es todo Coordinado Está El rey Amanece con eso Y dice Hay algo que hacer Pero la verdad Que no se me ocurre nada Déjame llamar A uno de mis oficiales ¿Quién está allá afuera? Y en ese mismo Momento Que el rey pregunta O el que entra Es Amán Así que aquí vemos La mano Del Dios invisible Haciéndose Claramente visible Moviendo eventos Y personas Con una precisión Milimétrica Ahí es como Con una exactitud Impresionante Y no olvidemos A qué fue Amán a palacio Porque él Porque él no fue Al banquete El banquete Era más tarde Dice Versículo 4 Para pedir Al rey Que hiciera Ahorcar a Mardoqueo En la horca Que él le había Preparado Pero hermanos Al rey Y el rey Y el rey No lo deja Ni hablar Desde que entra El rey Le pregunta Versículo 6 ¿Qué se debe hacer Amán Para el hombre A quien el rey Quiere honrar? Amán debe haberse Encontrado Esta respuesta Extraña Sin embargo Pensando Lógicamente Acerca de todos Los eventos Sucedidos En los últimos Tiempos Amán supone Que el rey Se refiere a él Por eso Amán dice En sus adentros Y a quien Desearía Desearía el rey Honrar más Que a mí Así que Empieza A imaginar Todo aquello Que en su orgullo Y ego Él quisiera Wow Que diferencia Con Esther Antes de ser reina Ustedes Se acuerdan Cuando ella estaba En el harén Que llegaba un momento Donde ellas Podían pedir Lo que quisieran A la hora De presentarse Ante el rey Y allí En 2.15 Dice Pero ella No pidió Cosa alguna Sino lo que Le aconsejó Egay Eunuco del rey Ella no se volvió loca Ella dijo ¿Qué pido? No tú me dices Haz tal cosa Haz lo que tú me digas Pero no solamente eso En el capítulo anterior Que vimos el domingo Pasado Ya en dos ocasiones El rey le había dicho Yo te voy a dar Lo que tú quieras Hasta la mitad del reino Y a ella no se le llenaron Los ojos La mitad del reino Déjame empezar A pensar ¿Qué puedo pedir? No, 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 no Totalmente diferente Pero este hombre Lleno de sí mismo Empieza a soñar Con toda la gloria Que le podría ser dada Ya el rey Le había extendido Una especie De cheque en blanco Cuando le dio El sello Para que Exterminara A ese pueblo Del que Amán Le había hablado Ahora Amán puede pensar Que le están Extendiendo Otro cheque En blanco Para que Él sea Exaltado Así que Como decimos Los dominicanos Él empieza A pedir por su boca Él empieza A decir Ah no Pero espérate Todo aquello Que posiblemente Había soñado Ustedes han visto A estas personas Que soñan Tú te imaginas Si algún día Yo Wow Que genial Sería si tal cosa Bueno Llegó el momento Y él pide Al menos Tres cosas Recuérdense Que las diferencias De tiempo Y cultura Pueden hacernos A nosotros Muy diferentes A las cosas Que pide Hoy en día Quizás pediría Otras cosas Pero él pide Aquello que en esa Cultura Era de más valor Tres cosas Él dice Bueno Y yo supongo Como muy desinteresadamente Como verdad Como que él no sabe A quien es Seguro de que era él Mira Al hombre que el rey Quiere honrar Sería interesante Si lo visten Con un manto real Que haya vestido El rey Había ciertos vestidos Que se utilizaban Para honrar A personas específicas Pero no es Esto lo que él pide Él pide Un vestido Valioso Que perteneciera Al rey Y que ya el rey Lo hubiera usado En esa cultura Esa era Una de las mayores Honras Que se le podía Hacer a un súbdito Pero en segundo lugar Él dice Y también sería bueno Que se le provea Un caballo En el cual el rey Haya montado Y en cuya cabeza Se haya colocado Una diadema real Persia Era la tierra De los caballos Sin embargo Solamente montaban Caballos Los nobles Y los ricos Todos los demás Lo hacían en burros O en asnos Así que él pide Un privilegio De noble Y que el rey Lo haya montado Y también Que en el caballo Haya sido puesto Una corona Para nosotros Eso es raro Porque uno dice Como una corona En un caballo Bueno La verdad es Que en los escritos Clásicos No encontramos Relatos de caballos Con corona Pero si aparecen En los cuadros Antiguos Tanto en los sirios Como en los persas Caballos Que en sus cabezas Tienen decoraciones Que terminan En tres puntas Pero él tenía Otra más Ah rey Y déjame decirte Otra cosa Me parece que sería Bueno también Que uno de los príncipes Más nobles Del rey Lo lleve por la ciudad Pregonando Así se hace Al hombre A quien el rey Quiere honrar Así se hace Al hombre A quien el rey Quiere honrar Esta era una ceremonia Que se hacía De vez en cuando Y generalmente Duraba unas cuantas horas Al rey Le encanta la idea Y nosotros Podemos imaginar A Amán Ustedes saben Cuando se está Adelante De un gobernante De esta naturaleza No como los gobernantes De nuestros Sistemas democráticos No Un rey Casi Casi Todopoderoso En términos humanos Y nosotros Y nosotros podemos imaginar Que cuando el dice Un manto real El rey Y tal cosa Y el se ve emocionando Mira le está gustando El rey Así que cuando el termina Acabando de terminar El debe de haber pensado Me la comí Pero cuando el rey Abre su boca De lo más contento Porque le gustó La idea La respuesta Debe haber sido Devastadora Para Amán Porque el rey Le dice Me encanta tu idea Toma rápido El manto Y el caballo Como has dicho Y hazlo así Con el judío Mardoqueo Y le añade Y no omitas Nada De lo que has dicho Uf Ustedes creen Que sería posible Describir Con palabras Todo lo que debe Haber pasado Por la mente Y el corazón De este hombre En ese preciso momento Confusión Turbación Decepción Ansiedad Desesperación Que hacer entonces Él no tenía alternativa De hecho No le quedó Otra opción Que obedecer al rey Haciendo No lo que al rey Se le ocurrió Sino lo que Él mismo había pedido Dice versículo 11 Y Amán tomó El manto Y el caballo Vistió a Mardoqueo Y lo llevó a caballo Por la plaza De la ciudad Y pregonó Delante de él Así se hace Al hombre A quien el rey Quiere honrar Hermano Ustedes se imaginan La escena ¿Cuál sería El deseo De Amán Desaparecer De la escena Pero él no podía Darse el lujo De hacerlo mal Porque iba a llegar A oídos del rey Así que este hombre Que odia A este Que está siendo Exaltado Había una exaltación Incluida para él Él había dicho A uno de los oficiales Más nobles Y el rey dijo Bueno tú eres De los oficiales Más nobles míos Así que hazlo tú Él no podía ir Como quizás quisiera Así se hace Al hombre A quien el rey Quiere honrar Así se hace No, no podía Hacerlo así Tenía que ir Así se hace Al hombre A quien el rey Quiere honrar Así se hace Al hombre A quien el rey Quiere honrar Dice un autor Las palabras Que Amán Tuvo que proclamar Debieron haber sido Como cascajo En su boca Ustedes saben Lo que son cascajos Esas piedrecitas Que se utilizan En construcción Imaginemos La escena Ahora Y mientras Esto sucedía Que hizo Mardoqueo No tenemos Ninguna Referencia A Mardoqueo Pero podemos Razonablemente Imaginar Algunas cosas En primer lugar Debía estar Sumamente Sorprendido Lo último Que él había Escuchado De la corte Era que Esther Se iba a arriesgar Después de tres días De ayuno A entrar Y posiblemente Ya había llegado La noticia De que el rey La dejó pasar Así que él Debía estar Expectante A ver Que era lo que sucedía Posiblemente Cuando lo mandaron A llamar Él debía ir Preguntándose ¿Y para qué Me están llamando? Y cuando él llega Y lo visten Y lo montan En un caballo Y lo pasean Él debía ir Ahí arriba Como Señor ¿Y qué es lo que Está pasando? O sea No se dice Absolutamente nada Pero cuando Nosotros vemos El carácter De Mardoqueo A lo largo del libro Nosotros podemos Deducir Que era un hombre Humilde Y no vengativo Así que no debemos Imaginar Que él iba Todo el camino Diciéndole a Man Habla un poquito Más fuerte O Dilo otra vez Para que aprenda Coge ahí No Yo sé que Muchos de nosotros Incluyéndome Posiblemente Se nos hubiera Zafado Aunque sea algo Pero Amán no era Ese tipo de hombre De hecho Mis hermanos Nosotros estamos Acostumbrados A ver Como muchos Hombres Hoy en día No saben Lidiar Con la Exaltación Inmediatamente Son exaltados Cambian Se le va Los humos A la cabeza Uno se ha Acostumbrado A cosas Que de verdad Son Que palabra Usar Ridículas Usted escucha A los deportistas Proclamar Ellos mismos Con su boca Que ellos Son los mejores Yo no Yo soy el mejor Del mundo Ellos mismos Y no le dan Ningún rubor Ellos lo dicen Como que están Diciendo cualquier Otra cosa O artistas Cuando hay Premiaciones Yo soy el mejor A mi fue que Debieron de darme El premio Pero hermanos Un hombre Humilde Que ama Al Señor Y a su pueblo No actúa De esa manera Cuando todo Terminó Varias horas Después Se nos dice Que Mardoqueos Regresó A la puerta Del rey Como así O que Él sencillamente Después de ser Exaltado Él vuelve Al mismo sitio Donde él había estado A lo largo del libro A lo largo de los meses Y de los años En toda la historia El mismo lugar Donde acostumbraba Estar antes Él no hizo Como Mardoqueo Como Amán Perdón Él no reunió A los suyos Para contarles Su gloria Sino que simplemente Regresó al lugar Donde cumplía Regularmente Con sus responsabilidades Igual que David Que cuando fue Ungido Por Samuel Siguió Su vida Normal Esperando En Dios El tiempo De su coronación Hay que esperar En Dios Que sea Dios Que resuelva Las cosas Mientras nosotros Hacemos lo que está A nuestro alcance Él no demandó Un ascenso Ni entendió Que ya la puerta No era un lugar Digno para él No, no, no Y Amán ¿Qué hizo Amán? Tan pronto Terminó La tarea Tan desagradable Y frustrante Para él Dice versículo 12 Se apresuró A volver a su casa Lamentándose Con la cabeza Cubierta ¿Qué hubiera pasado En nuestros días? Usted no ha visto En nuestros días Cuando atrapan Algunos de esos Grandes funcionarios Por dolo Por fraude Usted no los ha visto Ellos entran Al juzgado Así como que Como que van a entrar A una obra De teatro Cómica Y saludando Es como El orgullo No les permite Doblegarse Sin embargo El golpe había sido Tan fuerte Para Amán Que él no disimula Él no disimula Él termina Su labor Y dice Que regresa A su casa Lamentándose Con la cabeza Cubierta En esa época Cubrirse Era señal De un profundo Dolor Y de humillación En el segundo Libro de Samuel El capítulo 15 30 Se nos relata Cuando Absalón Uno de los hijos De David Le da un golpe De estado Y dice Y dice Que David Se dirigía A las afueras De la ciudad Con los suyos Y dice Que iban Todos Cubiertas Todos Con la cabeza Cubierta Y en Jeremías 14 4 Hablando De una situación Particular Dice Quedaron Avergonzados Y humillados Y se cubrieron La cabeza Así que Amán Llegó Destrozado A su casa Lo que acababa De ocurrir Era una Viva Ilustración De la verdad Bíblica Dicha por el Señor Jesucristo Porque el que Se enaltece Será humillado Y el que Se humilla Será Enaltecido Es impresionante Como Una cosa Es oír Esta verdad Y otra cosa Es verla En la vida Diaria De una persona O en la vida De una persona En un evento Particular Hay mucha relación No sé si se habrán Dado cuenta Entre la historia De Esther Y los principios Sabios del libro De proverbios No es la primera vez Que nosotros citamos Proverbios Y recordamos Que las sentencias De proverbios No son promesas Son declaraciones Sabias De lo que Normalmente Ocurre En el devenir De la vida De los hombres No son promesas Pero ocurren Con mucha frecuencia Por ejemplo Proverbios 18 12 Pareciera expresar Esta historia De una manera Sumamente Descriptiva Dice Antes de la destrucción El corazón Del hombre Es altivo Pero a la gloria Precede la humildad O como dice Proverbios 16 18 Delante Delante de la destrucción Va el orgullo Y delante De la caída La altivez De espíritu Ustedes recuerdan Como había iniciado El capítulo 4 Con Mardoqueo Y el pueblo judío Sumidos En una profunda tristeza Cuando se enteraron Del decreto De destrucción Que Amán Había logrado firmar Bueno ahora llegamos Al final del capítulo 6 Y quien está Abatido Y destruido Emocionalmente Es el malvado Amán Enemigo del pueblo De Dios Cuando él llega A su casa Él le cuenta A su esposa Y a sus amigos Todo lo acontecido Y nos llama mucho La atención Que en sus palabras En el relato No se vislumbra Ninguna señal De reconocimiento De sus faltas Ni de arrepentimiento Muy probablemente No solamente Con todo lo sucedido Sino que echó La culpa A Mardoqueo O a los eunucos Del rey Por venir a traerle Esa noche Precisamente ese libro O a la mala suerte O a cualquier otra cosa Y es que hermanos No es extraño Aún en el día de hoy Ver a los inclédulos Resistirse A aceptar Las consecuencias De sus actos Y decisiones Generalmente El culpable De sus decisiones Y acciones Es otro O las circunstancias Pero cuando su esposa Y sus amigos Escuchan el relato Inmediatamente Se percatan De la realidad De la situación Y dicen En el versículo 13 Del capítulo 6 Bueno Si Mardoqueo Delante de quien Has comenzado a caer Es de descendencia judía No podrás con él Sino que ciertamente Caerás Delante de él Wow Es impresionante La buena teología De estos paganos En este momento Lo que no sabemos Es porque No lo mencionaron antes Cuando se le ocurrió Aconsejarle Que construyera Una horca Ya en ese momento Ellos sabían Que Mardoqueo Era judío Quizás habían oído La verdad En ese tiempo De que los judíos Estaban bajo el cuidado De Dios Y empezaron A sospechar Que era cierto Al ver el giro Drástico y repentino Que habían tomado Los acontecimientos De las últimas horas Recuerden que Eran paganos Que crean mucho En la suerte En la casualidad Y sobre todo En el destino Así que viendo Lo sucedido Posiblemente Habrían pensado Ups Pero cuidado Si es verdad Lo que dice Su Dios De que los va A proteger Otros piensan Que es un recurso Literario Que refleja La teología Del autor Proclamada Por la boca De la esposa De Amán Y de sus amigos Lo cierto hermanos Es que Dios Había prometido Tan temprano Como en Génesis 12-3 Cuando hace El pacto Con Abraham De hacer de él Una gran nación De donde vendría El Mesías Dios le dice allí Bendeciría A los que te Bendigan Y maldeciré A los que te Maldigan Y en este momento Histórico Amán había Maldecido Al pueblo Del pacto Y ahora estaba Siendo maldecido Por Dios Por otro lado La semana pasada Habíamos hablado De lo triste Que es tener Una esposa Y amigos Que no ayudan Ni aconsejan Bien Este momento Hubiera sido El perfecto La oportunidad Ideal Para aconsejarle Arrepentirse Humillarse Pero parece Que esas cosas No eran parte De la concepción De la vida De estos hombres Y mujeres Que difícil Hoy es encontrar Hombres y mujeres Capaces De humillarse Y reconocer Sus faltas Y sus pecados Charles Charles Coulson Fue un Cercano Colaborador Del presidente Richard Nixon Y en sus Memorias Él escribió Un libro Que relata Sus experiencias En el caso De Worldgate Y dice Que una De las características Del presidente Nixon Era su dificultad En reconocer Que estaba Equivocado En algo Dice Él Él no reconocía Pero era Tal Que en ocasiones Él estaba Resfriado Agripado Y era evidente Por estornudos Pituita O lo que sea Y él nunca Lo admitía Mientras Hablaban Y a pesar De ser Un día Muy largo Para Amán El día Todavía No terminaba Todavía Estaban ellos Contando Él contando Y ellos Conversando El asunto Cuando llegan Los eunucos Del rey A buscarlo Para llevarlo A prisa Al segundo Banquete Preparado Por la reina Esther Para el rey Y para él Y así llegamos Al capítulo 7 Y vemos Lo que ocurre En este banquete Por segundo día Consecutivo El rey Y su primer ministro Se reúnen Para participar Del banquete Preparado Por la reina Y se nos dice Explícitamente En el versículo 1 Que fueron A beber vino Con la reina Esther Y mientras Bebían Por tercera Ocasión Azuero Le pregunta A Esther Que cuál Era su Petición Las culturas Cambian El corazón Del hombre Es igual La mayoría De nosotros Cuando creemos Que alguien Tiene algo Que decirnos Y lo sospechamos Que queremos Que no lo digas Rápido Ya le había Preguntado Dos veces Él sabía Que todos Estos banquetes No eran Sencillamente Porque Ay si Yo quiero Agradar al rey Desde el primer Día El día Anterior Él le dijo ¿Qué quieres? Y no No te preocupes Y más adelante Otra vez ¿Qué quieres? No yo solamente Quiero que mañana Tengamos otro Banquete Pero eso estaba Trabajando Rey estaba Curioso ¿Qué es lo que Mi esposa Quiere? Así que vuelve Y le pregunta Y vuelve Y le reitera Su oferta De que le daría Hasta la mitad Del reino Esto puede parecer Raro para nosotros ¿Cómo que la mitad Del reino? Entonces ella Iba a gobernar En la mitad Del reino No, no Era una expresión Que tenía su origen En una costumbre Donde estos reyes Cuando querían Favorecer a alguien Distinguido O agradecer a alguien Le asignaban ciudades Para que por sus impuestos Ellos obtuvieran De una ciudad Su comida De una ciudad Su comida Y su bebida De una ciudad Su alimento De otra ciudad Su vestido Así que Decir Hasta la mitad De mi reino Es no te preocupes Voy a sustentar Y voy a buscar Los recursos Para todo Lo que tú desees Era una forma De expresar Liberalidad El libro De Eclesiastes En su versículo Capítulo 3 1 y 7 Dice Hay un tiempo Señalado para todo Y hay un tiempo Para cada suceso Bajo el cielo Y luego dice Tiempo de callar Y tiempo De hablar Esther había hecho Lo primero Tiempo de callar Ella había callado Pero ella entendió Que llegó el momento De hablar Es el momento Preciso Y finalmente Esther abre su corazón A Rey Y le expresa Su petición De una manera Sumamente Respetuosa Si he hallado Gracia Ante tus ojos Si le place Al Rey Y su petición Era ser Librada De la muerte Tanto ella Como su pueblo Y da las razones De su petición En el versículo 4 Dice Porque hemos sido Vendidos Para el exterminio Para la matanza Y para la destrucción Tres formas Tres formas diferentes De decir lo mismo Para añadir Énfasis Pero no solamente eso Ella añade Algo más Que debió Conmover O al menos Inclinar al Rey A una mayor empatía Ante el hermoso Carácter De su reina Ella le dice Si solo hubiéramos Sido vendidos Como esclavos O esclavas Hubiera permanecido Callada Porque el mal No se podría Comparar Con el disgusto Del Rey Uff Ustedes están Entendiendo Mira Yo vengo aquí Rey Es porque Es nuestra vida Que está en juego Si hubiera sido Que hubiéramos sido Vendidos como esclavos Eso es algo grande Pero sabes que Para no causarte Disgusto Yo mejor Me hubiera quedado Callada Wow Cuánto respeto Cuánta consideración Cuánta honra Hubiéramos nosotros Nosotros contestado Así mismo Somos respetuosos Y humildes Ante las diversas Autoridades Que Dios ha puesto Sobre nosotros Aunque hayan fallado Esther pudo haberle Dicho Y a propósito Rey La próxima vez Trata de no firmar Cosas sin tu saber Mira yo creo Que poco de nosotros Hubiéramos dejado Pasar la oportunidad Para decirle Aunque sea con mucho respeto Como dicen aquí Respetuoso Menteñol Aunque sea con mucho respeto La próxima vez Azuero Averigua Para que no esté firmando Cosas que tú no sabes Pero nosotros No vemos nada de eso Así que Vemos como Amán es descubierto Denunciado Y condenado A partir del versículo 5 Azuero le pregunta A la reina ¿Y quién es? ¿Y dónde está El que pretende Hacer tal cosa? Y Esther responde El adversario Y enemigo Es este malvado Amán Una vez más Me hubiera encantado Estar en esa escena Viéndola por algún Oquito Uno no se imagina Lo que ese hombre Debió haber sentido Ellos tres Ellos tres Allí solitos Claro Eunucos Y cosas alrededor Pero ellos tres Personajes principales Ella había retardado Hablar Pero cuando lo hace No solo señala Al autor Del plan macabro Sino que lo Lo califica Lo califica Clara y firmemente Delante de su esposo Diciéndole ¿Quién es? Él no dice Ese malvado Amán Poniendo así Más peso En sus palabras Y dando más motivos A la reacción Airada Del rey Y la reacción Emocional De Amán Es muy descriptiva En este momento Dice versículo 6 Entonces Amán Se sobrecogió De terror Delante del rey De la reina No fue que se asustó No fue que dijo Ay mi madre ¿En qué leo yo me he metido? No Fue ese tipo De temor Que te hace temblar Desde la punta Del cabello Hasta los últimos Deditos del pie Se aterrorizó Y nos preguntamos ¿Y dónde está Aquel hombre Que apenas La noche anterior Se gozaba De ser honrado Precisamente Por aquellos Que ahora Lo estaban aterrorizando ¿Y saben qué? Él tenía razón De sentirse así Porque se acaba De dar cuenta Que la reina Era judía Él no lo sabía Es en este momento Que él se entera De haberlo sabido De antemano Nunca se le hubiera Ocurrido ese plan El rey Tan molesto Deja de beber vino Y se levanta Lleno de furor Y sale hacia El jardín del palacio Ustedes han visto Cuando uno se molesta Y se incomoda Y mejor sale De la escena Para no cometer Algún acto Que después se arrepienta Sale incómodo Hacia el jardín Y también Es razonable Porque él Se acaba De dar cuenta Que su mano derecha Su hombre De confianza Lo había puesto A firmar Un decreto De muerte Para su esposa La reina Así que es Furia Indignación Y decepción Propia De haber sido Engañado De hecho Yo les había Mencionado Anteriormente Que aparte De los cinco Protagonistas principales Había un protagonista En el libro Que no era un hombre Sino una actitud Es el libro De la furia Capítulo uno Se enfurece Rey Capítulo dos Se enfurecen Los eunucos Capítulo tres Se enfurece Amán Ahí se enfurece Todo el mundo Pero hasta ahora Todas las Cóleras Todas las actitudes De ira Habían sido Por razones Incorrectas Esta es la primera ocasión Que es una razón Lógica Correcta No pecaminosa La indignación De haber sido Engañado La indignación De ver la maldad De un hombre Mientras El rey sale Amán se queda Solo con las reinas Rogándole por su vida Porque se acaba De dar cuenta Que ahora el rey Estaba contra él Y que no podía Esperar nada De gracia A menos que la reina Intercediera por él Cuando Azuero Se ha sosegado Un poco Y regresa Del jardín Encuentra Amán Postrado En el lecho Donde estaba Esther En su desesperación Este hombre Se había acercado A la reina De una forma Más allá De lo prudente Y esto Enfurece Todavía más Al rey Que lo percibe Como una gran Falta de respeto Y dice En el versículo 8 Aún se atreve A hacer violencia A la reina Estando yo En la casa No se nos dice Que él hizo Ninguna señal No se nos dice Que él dio Ninguna orden Pero en regímenes Totalitarios Aún el que nosotros Como nación Pasamos hace Muchos años atrás Nosotros hemos Escuchado Historias De un simple Comentario Que hacía El déspota Y ya los subalternos Lo entendían Si un día Molesto con alguien Decía Ojalá fulano No hubiera nacido Inmediatamente Salían sus Subalternos A matar a la persona No hay señal De nada Pero es obvio En la escena Para los que estaban allí Que esto había llegado Al colmo Así que cuando oyeron Sus palabras Inmediatamente Cubrieron el rostro De Amán Y sin que nadie Le preguntara Uno de los eunucos Gratuitamente Dice No sé Pero había una horca Ahí que estaba preparada Para el maloqueo Ustedes saben Por qué lo digo así Hermanos Porque normalmente Hombres como Amán Se crean Muchos adversarios Porque es insoportable Un hombre pedante Un hombre orgulloso Un hombre que se le suben Los humos a la cabeza Y en todos los gobiernos Los hay Y usted ve a las personas Alrededor Que no se atreven A hacer nada Si señor Si señor Pero por dentro Es muchísimas personas Molestas No le queda de otro Y tienen que soportarlo Pero molestos Porque abusan De su autoridad Porque viven Hablando de sí mismos Porque se creen Los mejores Y los más grandes Así que No sabemos Si este eunuco Tenía algo De manera particular Pero él hizo Una contribución La información Dada por el eunuco Tampoco la conocía Suero Un hombre tan Poderoso Como este Quizás con un sistema De inteligencia Increíble Ese es el día De enterarse De muchísimas cosas Que él no sabía Es en ese momento Y no temprano En la mañana Como estaba planificado Por Amán Que él se entera Que Amán Había planificado Matar Precisamente Al hombre Que él había recordado Que le había salvado La vida Es por eso Que es tan fácil Para el rey Decirle Ahórquenlo en ella Le sale natural Y el último versículo De este capítulo Dice Colgaron pues Amán En la horca Que había preparado Para Mardoqueo Y se aplacó El furor Del rey Una vez más Cito proverbios Se cumple Proverbios 11.8 Donde dice El justo El justo Es librado De tribulación Y el impío Toma su lugar Wow Ahora Hermanos ¿Por qué Cuando se llega A este punto De la historia Posiblemente Todos nosotros Nos sentimos Gozosos O al menos Satisfechos Por un sentido De justicia Que todos tenemos Que proviene de Dios Y que nos dicen Lo más profundo De nuestro ser Que tanto el mal Como el bien Deben ser recompensados Cuando se hace justicia El corazón Se tranquiliza Cuando Azuero dice A hocarlo en ella Su ira baja Porque él entiende Que la justicia Ha llegado Y esta historia Es una representación Gráfica Muy gráfica De la inexorable Ley de la siembra Y la cosecha Dice Gálatas 6.7 Todo lo que el hombre Siembre Eso también Segará O proverbios 22.8 El que siembra Maldad Cosecha Desgracias El Señor Lo destruirá Con el cetro De su ira Y era precisamente Lo que acababa De pasar Oseas 8.7 Muy parecido A un refrán Donde dice Que el que siembra Vientos Cosecha Tempestades Es un refrán Que nosotros usamos Bueno Oseas 8.7 Dice Porque siembran Viento Y recogerán Tempestades Es un principio Bíblico Ahora hermanos Esto no siempre Ocurrirá De este lado Del sol Que nosotros Veamos Tan claramente La justicia Realizada Pero saben Que Lo glorioso Es que llegará El día prometido En que Dios Pagará a cada uno Conforme a lo que merece Cuando ocurrirá Esto Cuando Cristo Venga en su gloria Y sea vindicado Por el Padre A los ojos De todo el mundo Si, si Pero cuando En que tiempo En el tiempo Predeterminado Por Dios En su soberana Voluntad Dios tiene control De lo pequeño Dios tiene control De lo grande A manera de Resumen Conclusión Aplicación Una vez más Mis hermanos Somos testigos De la mano Visible Del Dios Invisible Obrando a favor De su pueblo A través De su providencia El rey No puede dormir En la noche Que según El plan de Amán Sería la última Con vida De Mardoqueo Dos El rey Pide que le lean Precisamente El libro De las memorias Tres La porción Específica Que leen Es el relato De la denuncia De Mardoqueo A los eunucos Que había salvado A rey Hacía cinco años Cuatro Amán entra En el atrio En el preciso Momento Que rey Pregunta Quien estaba ahí Para consultarle Acerca de Cómo honrar A Mardoqueo Si no hubiera Sido Amán Le hubiera Preguntado A otro De sus funcionarios Y posiblemente Los resultados Hubieran sido Diferentes Quinto Un eunuco Recuerda La horca Que Amán Había preparado Para Mardoqueo Es como si Todo estuviera Calculado Pero de una Manera específica Y hermanos Si hay algo Claro que nosotros Vemos en todo esto Es que Dios Tiene su tiempo Para cada cosa Tiempo Que frecuentemente No es igual Al nuestro La mayoría De las veces Es más extenso De lo que nosotros Quisiéramos Pero siempre Es el perfecto Siempre Es el perfecto A veces Tenemos situaciones Difíciles Situaciones Complicadas Y le oramos Al Señor Y le oramos Al Señor Y le oramos Al Señor Y parece Que nada Pasa Como dice Un autor Tenemos La tendencia A pensar Que si Dios Está realmente Interesado En nosotros Cambiará Las cosas Dentro De los próximos 60 minutos Más o menos En todo caso Antes de que Se oculte El sol O en caso Extremo Antes de que Trancurra Una semana Pero Dios No es un esclavo De reloj humano Por eso que dice Su palabra Que para Él Un día Son como mil años Y mil años Como un día Dios tiene Control total Del tiempo Aunque Él No se rige Por el tiempo Como nosotros Desde Génesis 3 Tenemos Tenemos la promesa De un Redentor Y pasan los años Y pasan los años Y luego se les repite Esa promesa A Abraham Y luego se les repite Esa promesa A David Y luego los profetas Repiten la promesa Vez tras vez Hasta que termine El Antiguo Testamento Y pasan 400 años Donde no hay Voz de Dios Ni tampoco se ve El cumplimiento De esa promesa Hasta que un día María Queda Soberanamente Embarazada Por obra y gracia Del Espíritu de Dios Y el Señor Jesucristo La segunda persona De la Trinidad Se encarna ¿Cuándo ocurrió esto? Me encanta Como lo dice Galatas 4.4 En el cumplimiento Del tiempo ¿Cómo que en el cumplimiento Del tiempo? En el tiempo Que Dios había determinado En el cumplimiento Del tiempo En el tiempo Perfecto En el tiempo Determinado Por el Dios Soberano De igual manera Nosotros tenemos La promesa De un tiempo Donde Él Volverá A hacer justicia A todos Sin excepción Y donde nosotros Su pueblo Nos alegraremos Con un gozo Que ya nunca más Nos será quitado La misma Biblia Dice que algunos Tienen su retorno Por tardanza Pero saben que Indefectiblemente Cristo volverá Y lo hará No en nuestro tiempo Sino en el suyo Cuando una vez más Llegue otra vez El cumplimiento Del tiempo Que Él tiene determinado Y posiblemente Sea cuando el panorama Parezca Que no puede ponerse Más oscuro Hermanos Nosotros no tenemos Promesas De que si hacemos Lo correcto Vamos a cosechar Los resultados Que queremos Nosotros tenemos Promesas de que Dios va a estar Con nosotros Cuando nosotros Cumplimos con nuestras Responsabilidades Nosotros no sabemos En qué va a parar Toda esta situación Tan vergonzosa Con la que estamos Lidiando en el país Pero nosotros Nosotros no vamos Tras resultados Nosotros vamos Tras la obediencia Y debemos de conducirnos Como entendamos Y Dios hará Su voluntad Nosotros no sabemos En el cumplimiento De nuestras responsabilidades Qué detalle Ínfimo O inmenso Dios va a usar Para glorificar Su nombre No lo sabemos Pero Dios Lo va a hacer Tarde o temprano Así que hermanos Cuando nosotros Nos acercamos A una historia Como esta Nosotros podemos Confiar En la verdad Expresada Por un himno Que a propósito Hace mucho Que no cantamos El mundo Es de mi Dios Jamás olvidaré Que aunque Infernal Parezca el mal Mi Padre Dios Es Rey El mundo Es de mi Dios Y al Salvador Jesús Hará vencer Con su poder Por la obra De la cruz Sigamos adelante Esperemos en el Señor Cumplamos con nuestras Responsabilidades Y pidamosle a Él Que nos dé la sensibilidad Para saber actuar En cada circunstancia De la manera Más piadosa posible Él sigue gobernando No importa Lo que nuestros ojos ven Y algún día Nosotros nos gozaremos Como nos gozamos Cuando leemos El último versículo De Esther 7 Cuando los enemigos Son derrotados E impera la justicia Ese día llegará Ese día llegará Y nos gozaremos Con un gozo Que nunca más Será quitado Será un gozo eterno ¿Sueñas tú con eso? Soñemos juntos Para la gloria De su nombre ¿Espera qué? Letra